Bienvenidos, a continuación les presentaremos las acciones más importantes desarrolladas por la entidad que encabeza el sector de la inclusión social, la reconciliación y la superación de la pobreza en Colombia, prosperidad social. En La Guajira, el director Nemesio Roiz Garzón realizó seguimiento a la puesta en marcha de una de las intervenciones del programa Mi Negocio, que se realiza en convenio con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Misión del Ministerio de Primera Infancia de Salta, Argentina, entregó a Colombia plataforma tecnológica para la georreferenciación de niños, niñas y adolescentes en condición de pobreza. Prosperidad Social participó en la presentación del balance de la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, desde su experiencia con el programa Más Familias en Acción. El director presentó a funcionarios de la entidad Balance de Gestión de los Últimos Años, destacando que todos los colaboradores son un equipo de talla mundial, que ha sido protagonista en la consecución de resultados. Si quieren ampliar esta información, los invitamos a ingresar a nuestra página www.prosperidadsocial.gov.co y síganos en nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.